Y precisamente varios sectores de Quito quedaron sumamente destrozados tras las protestas. Los alrededores del Parque El Arbolito, el centro histórico, barrios del norte y del sur, aún reflejan la violencia con la que actuaron los manifestantes. Las huellas de la violencia quedaron impregnadas en los alrededores del Parque El Arbolito, en el centro norte de Quito. Ese fue el epicentro no sólo de las manifestaciones, sino también de los actos vandálicos y delincuenciales. El edificio de la Contraloría General del Estado, que fue inaugurado hace apenas un año y medio, hoy luce así. Ventanales rotos, varios pisos afectados por las llamas, paredes rayadas. Ese sector terminó convertido en un campo minado. Imágenes que quedaron grabadas en la retina de quienes nunca antes habían visto este nivel de destrucción. Pero allí no quedó todo. El corazón de Quito también resultó afectado. Es una gran consternación ver cómo se ha destruido el centro histórico. Grafitis en las paredes de casonas coloniales hoy trataban de ser borrados por quienes habitan o trabajan en ellas. Empleados municipales retiraron las vallas que intentaron proteger al casco colonial y los escombros que dejaron los manifestantes. Las veredas hoy son sitios prácticamente intransitables. Los manifestantes sacaron piedras y adoquines para convertirlos en proyectiles. Quedan las huellas y esperemos que esto no se vuelva a suceder. Los sectores alejados tampoco se salvaron de los vándalos. En la ruta viva, por ejemplo, tres radares de velocidad fueron completamente destrozados. En el sector de Calderón, al norte de la urbe, aún se puede observar la afectación a los bienes de la ciudad, contenedores de basura quemados o destruidos. En la avenida Mariscal Sucre, en cambio, decenas de árboles que formaban parte del ornato de la ciudad fueron arrancados. Este es el resultado de una escalada de violencias sin precedentes. Hoy, la capital busca recuperarse para continuar siendo el motor del país. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.